y muy buenos a todos como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo y un excelente y super aporte informático de un mega programa que puede ojo no te lo pierdas remover toda clase de protección que tenga un archivo de excel remover la contraseña que tenga un archivo de excel y bueno seguramente te ya ha llegado a suceder antes que has descargado esta clase de archivos están protegidos pero no sabes cómo poder remover y liberarlos de esta clase de protección pues mira déjame decirte que hay un súper programa totalmente sensacional ya lo estás viendo ahí para para excel una solución única y sencilla para recuperar contraseñas subidas de archivos excel compatible con la aceleración gpu directamente ya está totalmente disponible esta súper herramienta con una nueva actualización una herramienta para llevar a cabo esto de poder quitar la protección a un archivo tipo excel incluye tres tipos de ataques diferentes el de diccionario el de fuerza brutal con máscara y poder quitarla y la protección que tenga ahí por ejemplo que no puedes editar que no puedes inclusive poder modificar algo que solamente lo tienes con lectura pues mira también lo puede hacer de manera muy pero muy sensacional poder removerlo así es que les parece si nos vamos a ir directamente ya al grano acerca de cómo poder utilizar este súper programa como he dicho enlaces abajo en descripción tengo aquí ya tal cual dos archivos para efectos de este vídeo que podemos observar que tengo aquí este archivo llamado contacto saúl el cual tiene aquí una contraseña tal cual escribo algo pero obviamente no es como poder saltar esta protección pues vamos a ir directamente a paz para excel y tengo aquí tal cual dos secciones con esa nueva actualización ahora ya disponemos de quitar protección de restricciones de excel poder ahí poder modificar editar prácticamente hacer todo esto o poder recuperar la contraseña de apertura poder saber cuál es la contraseña poder ahí tener acceso a el archivo de excel y poder averiguar cuál era el password así es que vamos a darle directamente clic aquí ya lo sabemos de un solo como antes la explicación de password para rar también cuentas aquí con un el método de diccionario a partir de ello poder obtener descargarte directamente un diccionario genérico o pudiera agregar en el caso que ya tengas una orientación de varias palabras puedes poder agregar un archivo txt de esta manera poder agregar lo que son indicios de contraseña para poder descifrarla en el caso segundo pues tenemos aquí el ataque de fuerza bruta con máscara personalizar ciertos números caracteres la longitud mayúscula minúscula símbolos especiales prefijos sufijos y bueno yo para mi recomendación sin duda es esta el ataque de fuerza bruta y directamente este que es ya directamente perdón este es fuerza bruta con máscara y este es fuerza bruta directamente así tal cual pero este lleva mucho tiempo no la recomiendo tanto vamos a darle directamente clic acá vamos a darle clic ahí vamos a seleccionar obviamente el archivo porque se me estaba olvidando vamos a seleccionar el archivo y una vez seleccionando lo ya nos dice aquí tipo que es excel la versión 2016 tiene una contraseña de apertura ya le di tal cual ahí tiene una contraseña que es de momento desconocida vamos a esperar a que nuevamente empieza a localizar lo que es la contraseña como dicho un sensacional programa password for excel pasos para excel sin duda mega programa para poder descifrar toda clase de contraseña de esta clase de archivos y mira sin duda sensacional en el caso de que tengas que puede estar manipulando archivos de ser protegidos que estén totalmente bloqueados pues mira sin duda muy sensacional que lo obtengas enlaces abajo en descripción y también comentario fijado vamos a esperar un poco voy a acelerar este proceso mientras ahí localiza y encuentra la contraseña vale pues ya finalmente ahí lo tenemos la contraseña es una cosa totalmente muy fácil para efectos de este vídeo pero obviamente con las que son más complicadas pues demorará un poco más aquí lo tenemos ya quitar protección de estructura del libro ya todo de manera correcta vamos a dar copiar vamos a observar que si yo doy clic aquí podemos localizar abrir ahí lo que es el archivo de excel pegamos aquí esto ya tengo acceso claro que si archivo de excel para poder modificarlo a mi gusto a mi convivencia vamos ya porque quiero que observes que también tengo otro archivo de excel en este caso este está totalmente protegido ahí podemos observar que yo quiero modificar básicamente algo pues me dice que la celta o el tráfico que intentes cambiar está básicamente es una hoja protegida para realizar cambios hay que desbloquearlas hay que anotar directamente la contraseña no puedo hacer más que únicamente totalmente la pura lectura así es que como poder hacer esto de poder pues mira poder ya directamente modificar algo así es que como vamos a hacer directamente vamos a abrir nuevamente aquí el password for excel y vamos ahora posicionarnos aquí en quitar la protección restricción ahí toda la clase de contraseñas sin saberla simplemente quitar las protecciones vamos a darle clic aquí y vamos a esperar un poco para que se importe vamos a la que quitar ya de esta manera así muy fácil muy sencillo se quita las restricciones ya puedo directamente acceder al archivo de excel de una manera fácil sencilla poder modificarlo poder alterar todo este archivo sin ninguna clase de problemas así es que finalmente hasta aquí voy a estar dejando este vídeo sin duda muy vasto muy sensacional para remover contraseñas de manera eficiente con password for excel todos los enlaces van a estar abajo en la descripción y en comentario fijado quita toda clase de protección nos recupera contraseñas ahí puedes modificar eliminar archivos sin ninguna clase de limitantes hasta aquí me despido nos vamos a ver hasta en un futuro vídeo máster todos fuera a ver hasta en un futuro vídeo máster no 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 no